¡Ja, ja, 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 ja! Hola mis cuervitos hermosos, ya cerquita de la Navidad. ¡Ay, época que me encanta! Me pone romántica, amorosa. Hoy recomendaré un libro que nos mueve hacia la felicidad. El título es Buenos Días, Alegría de Jesús Matos. Es una más que interesante propuesta editorial que nos habla sobre la depresión y sus mecanismos psicológicos y neuroquímicos, pero que, ante todo, nos ofrece sencillas fórmulas para que la tristeza y la pesadumbre no se apodere de nuestro día a día. No, para nada. ¡Buah! En Buenos Días, Alegría, editado por Zenith, el psicólogo madrileño Jesús Matos convenza un material de gran interés con el objetivo de que cada uno de los lectores comience en su camino hacia la felicidad. Ahora sí, mis cuervos, y seguimos con nuestra triada del día de hoy. Respiramos profundo y lento para contactar con nuestros seres de luz que son los que nos guían en esta triada. Y allá vamos con el diablo, el tres de espadas y el cuatro de varas. En la base de la baraja tenemos al cuatro de oros. El número cuatro está muy presente en esta triada, muy benéfico para los signos de aire, géminis, libra y acuario, aunque también para cualquier lector que llegue hasta aquí ahorita. Recuerda buscar el signo secreto dentro del video, ya que puede tratarse de un amorcito o una persona que te ayuda en los negocios. Te recuerdo que tu piedra cuarzo, debes tomarle una fotito y escribir dos o tres peticiones que tengas pendientes. Ponerla donde la veas seguido para que se cumpla. Y tu número angélico, búscale en Google. Esto saldrá en la sección de Angelópolis. A grandes rasgos, viene una información que tienes que estar muy abusado o abusada, cuervita, pues alguien con mucha envidia y coraje trata de hacerte daño, pero tú estás bien protegida o protegido, pero aún así no hay que confiarse. Empezamos con la carta del diablito. Representa al ser humano que está atado a los deseos materiales, los vicios y la materia. Sueles representar el materialismo, la lujuria, la degradación y los excesos. De resonar algo contigo, suéltalo, suéltalo. Es momento para ello. No vale la pena que se frene tu buen karma por esas cosillas que no valen la pena. Pero te cuento que no se debe tener miedo a esta carta, ya que por sí misma no representa ni la maldad, ni trabajos de magia, ni brujería, ni mucho menos al demonio. En ningún sentido. Todo su significado y su sentido tiene que ver con el libre albedrío, y su mensaje cambia según sea la posición que ha salido en esta triada. Te comento de envidias porque sale junto al tres de espadas. Puede, mi cuervis, que aún sin tu quererlo hayas roto algún corazón de alguna persona enfocándote en alguien que él o ella había puesto el ojo para una relación. Y esta personita se encaminó hacia ti, aún sin saber tú de estos sentires. No vaya a ser que te tomen como chivo expiatorio al que culpar por los problemas que tengan en su vida. Si sientes ser esclavo de tu percepción y decisión, tenemos una pequeña parte oscura. Es verdad, tanto consciente o inconsciente, debes liberar para dejar de estar atado a cosas que te perjudican. Seguimos con el tres de espadas. Puedes estar pasando por un lapso que te hayas sentido muy angustiado o lastimado o lastimada, pero no hay mal que dure cien años. Así que a echarle ganas y vamos adelante con lo bueno que a lo mejor no estás viendo ahora en tu vida. Puedes correr el riesgo de quedarte absorto en las emociones que se arremolinan a tu alrededor, que pierdas de vista la necesidad de dejarte llevar y seguir adelante. Ahora es el momento de aceptar lo que pasó y seguir adelante, adelante con tu vida. ¡Yes! Cuando esta carta se combina con arcanos particularmente benéficos que invierten completamente su sentido, el tres de espada puede señalar la llegada de una carta importante, un segundo matrimonio para un viudo, una estrategia difícil pero vencedora, un conflicto que va atenuándose, un contacto personal con el tiempo, recosultará muy útil para ti. Presta atención a las decisiones y a las nuevas actividades. Vámonos con el cuatro de varas. Representa la solidez con cuatro puntos cardinales como estaciones del año, cuatro paredes del templo, etcétera, etcétera. El cuatro es generalmente asociado con un ciclo entero y completo y de hecho un ciclo se concreta desde el mago, que es el número uno, hasta el emperador, que es el número cuatro. Hay momentos de celebración, momentos compartidos, armonía familiar y alegría. En el plano sentimental se considera un buen augurio para la vida del consultante a esta triada, atestigo a un periodo de armonía en el seno de la pareja, durante el cual se refuerzan los lazos entre los amantes. Sin embargo, este remanso de paz necesita cierto mantenimiento, mi cuervis, no lo dejes al aire, se va, para que esto perdure. A largo plazo la sensación de seguridad favorece que se le instale la rutina. Esto no te debe suceder. Algo habrá que contrarrestar mediante una perspectiva de futuro común. En el plano laboral refleja los progresos efectuados en tu búsqueda de evolución social. Los objetivos previamente fijados empiezan ahora a cumplirse y puede contemplarse el camino con buenos ojos. Cuando los designios no siempre han sido fáciles de lograr, la victoria es aún más que satisfactoria. En las consideraciones especiales tenemos al 4 de oros. ¡Oh my gosh! Esta carta indica que disfrutarás de una temporada de recompensas financieras. Pero vete despacito, pues en el alboroto de tus logros puedes sufrir alguna que otra pérdida. Así que sé cauteloso o cautelosa con el dinerín para que no se te vaya de las manos. Y lo recibas como a manos llenas. Ahora nos vamos, Angelópolis, mis cuervitos. Espero hayas visto el signo escondido y muy atento con el personaje que lo porte. La tercia de haces nos tienen grandes noticias, muy agradables y sinceras. Y yo por mi parte solicito compartas mi triada si te ha gustado. Y gracias, gracias, gracias y mil bendiciones, mis cuervitos. ¡Feliz Navidad! 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 e 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 ¡Gracias!